Música Mira mi sentado en la lista No me importa nada como artista Estamos en el estudio de la pulga Me estaba haciendo una entrevista Que solamente tiene deberes Tranquilo que no tiene colores Era la entrevista de Blue Team Y estamos Michael Jackson Dándole sabores Estamos tirando el freestyle Para cerrar esta entrevista No me importa nada Vamos a estar en Miami entrevista Que nos van a estar mirando La pulga del Ibiza Está manejando Lo va a estar llamando Samusui quiere estar colaborando Colaborando, dando tanto No me importa nada Vuelvo con el mambo Si me quiere freestyle Habla Samusui dándole una entrevista Estamos en revista Nena no me insista No llamen al cell Porque estoy con la pulga grabando Otro video O puede ser Queda para continuación Queda para continuación Pero si no continúa Comparte el video Y sales en mi canción Lo que quieran dar Lo que quieran dar like Después le dan Lo que quieran darle dislike Me lo pueden No lo voy a decir No lo voy a decir Porque pueden bajar el video por ahí Lo pueden bañarte Pueden bloquearte Pueden quitarte Dan un extraño Y ya Salmo su y Salmo su y bebé ¡Gracias!